Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la conferencia COVID-19 y supervivencia avial. Muchas gracias por la asistencia. Sabemos que tienen múltiples ocupaciones y han sacado este momento para que conversemos de un tema de actualidad. Así que, bienvenidos. No sé si alguien quiere comentar algo, saludar. Si no, iniciamos de una vez la conferencia. Bueno, entonces empezamos. Pues todos sabemos, todos sabemos por la situación que estamos pasando por esta pandemia originada por el COVID-19. Vamos a hablar dentro de esta conferencia de algunos temas como el posible origen del COVID-19. Vamos a ver un poco las estadísticas mundiales del COVID. Vamos a hablar de la movilidad para la supervivencia. Corrientes para abordar la movilidad. Enfoques para responder ante problemas de movilidad. Vamos a hablar de supervivencia avial. Vamos a hablar también del COVID-19 y el transporte público. Algunas cosas de actualidad respecto al COVID-19 y una serie de reflexiones. Porque más que conclusiones, lo que vamos a hacer hoy aquí es una serie de reflexiones acerca de este tema. Bueno, el COVID o el síndrome respiratorio agudo severo, el coronavirus, según Chen, se origina por el rápido crecimiento económico que se da en el sur de China y entonces hay una demanda creciente de proteínas de animales, incluidas las de animales exóticos, como por ejemplo los de las civetas. Esta imagen es un poquito fuerte, pero es así. Estas son las civetas, son unos gatos salvajes que se comen, se alimentan principalmente del café y entonces, como ustedes ven, sus deposiciones son los que dan origen al café más caro del mundo. Pero ya en el sur de China no solamente se han conformado con esto, sino con coger todas estas especies y ponerlas casi que en cautiverio a producir muchísimo este material para el café. Entonces, se está hablando ya en algunos casos de crueldad y de maltrato animal por lo que se está haciendo y después de eso, pues ellos se comen estos animales. Pero no solamente eso, lo que se ha visto es que hay una gran cantidad de mamíferos salvajes que tienen en jaulas superpobladas, con faltas de medidas de bioseguridad, en mercados muy húmedos, y lo que se cree es que eso permitió el salto del virus de animales a humanos. Bueno, ya el SARS se había presentado en el año 2003, sin embargo, acá en América Latina no nos tocó, así que nosotros no estábamos muy preparados para esta situación. Pero ya en el sur de China se había presentado. Y se había extendido a varios países, como podemos ver en la imagen, Uy, perdón, como podemos ver en la imagen, se había extendido a varios países. Un segundito yo devuelvo la imagen. Se había extendido a varios países y había afectado a más de 8000 personas y se había matado más o menos al 10% de ellos. Así que ya se había presentado esta situación. Bueno, después de ese evento, en 2003, pues, China anunció que iba a hacer controles, sin embargo, a finales de 2003 resurgió el coronavirus porque se había reanudado el mercado de vida silvestre. Entonces, y ese coronavirus que volvió a aparecer era muy parecido al de los mociélagos de herradura, el SARS-CoV. Y de allí se sugirió, pues, que ese virus podría regresar con mutación, con amplificaciones y con transmisión, según varios autores, que citó ahí como Che y otros. Entonces, de nuevo, China, hoy en día que se presenta el SARS-CoV-2, o el nuevo coronavirus, se ha comprometido a hacer controles, a controlar el tráfico de animales silvestres, pero, como no se sabe qué tipo de control y hasta cuándo, pues, el mundo estará en inminente peligro a futuro para que se vuelva a presentar este coronavirus con algunas mutaciones que podrían, inclusive, ser más peligrosas. Este es el mapa de las cifras de contagios y de muertes en el mundo. Vamos a ver muy rápidamente cómo ha llegado esta enfermedad a casi todos los continentes y aquí podemos ver, podemos desplazar el cursor y podemos ver las diferentes afectaciones en el mundo. Entonces, podemos mirar qué ha pasado en cada uno de esos países. Bueno, ahorita vamos a hablar, entonces, acerca de qué es la movilidad para la supervivencia y qué es la supervivencia vial. Entonces, la movilidad para la supervivencia surge porque la movilidad sostenible no viene respondiendo a los problemas de movilidad que tenemos hoy en día. Entonces, rápidamente, la movilidad sostenible nació en la mitad del siglo pasado para resolver un problema que era el uso excesivo del auto. Entonces, la idea era utilizar más modos, modos, por ejemplo, como caminar y montar en bicicleta para sustituir el uso excesivo del auto. Pero esta movilidad nació en los países de ingresos altos y había una particularidad. Ellos en general ya habían resuelto dos problemas que era la accidentalidad y la contaminación. Entonces, esta misma movilidad sostenible se empezó a aplicar en los países de ingresos bajos y medios donde hay un problema. La accidentalidad y la contaminación son dos fenómenos de externalidades muy complicadas, muy peligrosas que están pasando en estos países. En estos países de ingresos medios y bajos tienen menos de la mitad del parque automotor a nivel mundial y colocan más del 90% de las muertes en accidentes de tránsito. Así que el hecho de aplicar esta movilidad sin hacer los correctivos necesarios, sin resolver los problemas de accidentalidad y contaminación, más gente caminando, más gente montando en bicicleta, que sería lo deseable, lo que ha generado. Entonces, son más muertes de los que llamamos más vulnerables, peatones, ciclistas, motociclistas, como vamos a ver en las cifras que les voy a presentar. Entonces, surge la movilidad para la supervivencia como una alternativa para atender estos problemas y resolver estos problemas urgentes, como son la accidentalidad, la contaminación, la seguridad alrededor de los fondos de transporte y muchos otros que vamos a ver enseguida. Entonces, en general, además, también la movilidad para la supervivencia pues atiende también lo urbano y lo rural. La movilidad sostenible, poco se ha encargado de lo rural, por lo menos en la aplicación que se hace en algunos países. Entonces, la idea es que se ofrezcan diferentes opciones de transporte con infraestructura y tecnología segura y no contaminantes y con políticas de regulación institucional que minimicen la congestión y protean la vida de los seres vivos, principalmente los más vulnerables, peatones, ciclistas, motociclistas, las mascotas, la fauna urbana, silvestre, y que cuiden el medio ambiente. Ahora, cuando decimos los más vulnerables, es cierto, pero todos los que estamos en la vida somos vulnerables. Si las personas que andan en vehículos de alta gama también se consideraran vulnerables, ellos se cuidarían más ellos mismos y cuidarían más a los otros autores de la vida como a los peatones, los ciclistas. Entonces, el hecho de no considerarlos o que no nos consideremos cuando vamos en un vehículo vulnerable, eso nos hace un poco más indolentes. Y si realmente somos vulnerables, porque podemos ir en cualquier vehículo, por más protección que tenga, y nos podemos asientar y se puede presentar una muerte. Y además, si también por alguna responsabilidad cometemos, digamos, un atropello y si no hay una persona, nos metemos en un gran problema. O sea que sí somos vulnerables también cuando vamos en un auto. Sería muy bueno que introdujéramos ese concepto en nuestro diario o trabajar en movilidad y vivir y manejar también. Entonces, lo que buscamos con la movilidad para la supervivencia es un sistema que conserve la vida en momentos de peligro y en situaciones adversas como son las que estamos viviendo hoy en día. Entonces, lo que yo he planteado es lo siguiente. Ya les había dicho que entonces la movilidad sostenible lo que busca es, de alguna manera, sostener en el tiempo algo y si vamos a sostener en el tiempo algo es porque está bien. Dice que lo que trata es de buscar, de alguna manera, el equilibrio y que funcione sin dañar a otros y sin dañar su entorno y satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin afectar las capacidades futuras. Eso está muy bien. Sin embargo, si nosotros no hemos resuelto muchas cosas, es muy difícil que podamos hacer eso. Y eso es lo que está pasando. Entonces, se requiere de la movilidad para la supervivencia. ¿Para qué? En estos momentos de peligro, un momentito, qué pena se me fue la diapositiva. En estos momentos de peligro, entonces, lo que necesitamos es conservar la vida, mantenernos con vida en esta situación adversa. Y para eso, necesitamos... ¿Espera un momentito? 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 Qué pena voy a poner la... la cámara para sentar a unas personas que están tratando de ingresar y no han podido. Bueno. Porque cuando tengo la presentación completa, no... no... ingresar a la... Ok. Bueno, voy a volver a... a poner la presentación. Ya he logrado ingresar a... las personas que estaban pendientes. Entonces, esto es lo que hemos visto hasta ahora, lo que acaban de ingresar, que después, en el momento de preguntas, podemos... podemos complementar. Entonces, le estaba diciendo que la movilidad para la supervivencia no privilegia ningún modo de transporte. O sea, no es... no... no se inclina por un modo de transporte fundamentalmente, sino que todos los modos de transporte son potencialmente útiles en el momento... en el momento que se esté presente... que se... en la situación que se esté presentando. Debe utilizar cualquier modo de transporte que conserve la vida en una situación de peligro. Entonces, lo otro, lo que hemos hecho en algunos países de ingresos bajos y medios, es que dimos un salto. Teníamos problemas de crecimiento, teníamos problemas de crecimiento por el gran crecimiento del parque automotor, la generación de accidentes, contaminación, congestión, inseguridad, y de una vez pasamos a la movilidad sostenible sin resolver esos problemas. Eso nos ha traído mayores problemas. ¿Cuál es lo ideal? Lo ideal es llegar a la movilidad para el bienestar social y el crecimiento económico. Eso es lo que nosotros buscamos. Entonces, lo que yo presento aquí es en esta imagen, es, tenemos la movilidad para la supervivencia y necesitamos resolver contaminación, accidentalidad, con la movilidad para la supervivencia, o la supervivencia vial, necesitamos proteger la vida. ¿Y cómo vamos a proteger la vida? ¿O de qué? Tenemos que resolver problemas de contaminación, de accidentalidad, de inseguridad, de transmisión de enfermedades, como es hoy el caso del COVID-19, gripas, con activity, etcétera, todas las enfermedades que podemos adquirir en los modos de transporte, evitar la discriminación, por ejemplo, con lo que está pasando hoy, la discriminación del personal de la salud, la discriminación con personas de movilidad reducida, evitar los abusos, por ejemplo, que se dan en algunos países contra las mujeres en los modos de transporte, los suicidios que se dan en muchos modos de transporte, se presenta eso y lo que realmente no se publican las cifras, pero sí se presenta. ¿Y para llegar a qué? A una movilidad para el bienestar social y el crecimiento económico, que eso es lo que buscamos. Entonces, quiero refrescar algunas cifras que son muy importantes que las traigamos hoy para que veamos en qué problema estamos. No solamente estamos en el problema de ahora de una cuarentena, de una, de una, de esta pandemia, sino también estamos en un problema adicionalmente apenas entremos de contaminación, de asientalidad y todos los problemas que tenemos, porque como vamos a ver ahora se han disminuido un poco, pero igual siguen estos problemas latentes. Bueno, en el mundo mueren 1.25 millones de personas al año y de ellos el 49% son peatones, ciclistas y motociclistas. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia en el 2018 murieron 6.476 personas, pero miren que mientras en el mundo los más vulnerables como llamamos, era el 49% en Colombia era en el 2018 el 78.1%, peatones 23.8%, ciclistas 6%, motociclistas 48.3%. En Medellín murieron 238 muertes, hubo 238 muertes en 2018 y en Bogotá 521 muertos. Bueno, además en el mundo se presentan 12.6 millones de muertes al año asociadas al problema de contaminación y Medellín la novena ciudad más contaminada en América Latina y Bogotá la décima ciudad más contaminada en América Latina. Entonces, la situación es crítica, pero miremos lo que está pasando de 2000, de 2000, qué pena voy a hacer el último ingreso, creo que hay bastantes personas que quieren ingresar, voy a hacer el último el último ingreso y continuamos. Profesor, una pregunta, no sé si Aici López ya fue aceptada, que me están escribiendo por interno varias personas no es que no les han dado acceso. Sí, bueno, yo no sé si, yo que tendría que hacer si de pronto Búlcio tú me podías ayudar a dar acceso o ya no se puede. No, le toca desde allá, profe. Le toca desde acá, qué pena, de hecho, le había hablado de tener algún auxiliar que nos ayudara con eso y bueno, vamos a hacer estos últimos ingresos. Mira, dile a ver si ya la acepté o no. Jorge, aprovecho para una preguntita. La presentación va a quedar en alguna parte donde uno pueda consultarla. les comento que la presentación está siendo grabada y entonces a los que estén interesados yo les envío la presentación. Entonces no hay ningún problema, yo se las puedo enviar al correo. ¿Está bien, Juan? Sí, gracias, estoy interesado en tenerla. Bueno, listo. a ver qué más nos falta por ingresar y entonces aprovechamos y hacemos una pausa activa mientras damos ingreso. Bueno, que nos sirva esto para por ahí cada 20 minuticos hacer una pausa activa y dar ingreso. bueno, entonces vamos a continuar con esta información que está bien importante y es, miren, ¿qué pasa? Medellín, Medellín de 2018 a 2019 aumentó el número de muertos, o sea, fueron pocos pero aumentó. que es una situación preocupante, ¿por qué? Porque uno sabe que Medellín ha venido trabajando en eso, hay un plan de seguridad vial muy bonito, un libro muy bueno, no sabe que hay gente muy calificada en la Secretaría que están trabajando por el tema, pero miren, sin embargo, ahí están aumentando los muertos, entonces algo más hay que hacer, no solamente el plan de seguridad vial. En Colombia desde 2018 a 2019 aumentó el número de muertos, aumentó a 6.634, pasó de 6.436 de 2018 a 2019 y este dato más preocupante, pasamos del 78.1% de las personas que llamamos más vulnerables al 83.36%. Todos estos datos son de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, o sea, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, esos datos son oficiales que ustedes los pueden consultar y analizar. Entonces, la situación es bastante crítica, o sea, nos seguimos matando por más de que se han reformado las instituciones, por más de que se han colocado multas excesivamente altas, todavía este problema persiste y podemos ver quiénes son los que más se matan, los hombres, el 81.8% y la edad donde más se matan son entre 20 y 30 años, o sea, 26%. Entonces, en Antioquia, en Antioquia 2018-2019 aumentó el número de muertos en un 13%, en Cundinamarca aumentó en un 11.5%, entonces, la situación es crítica. ¿Qué falta? Falta más educación, control y sanción. Las altas multas por sí mismas no han sido en alguna manera la solución. ¿Por qué? Porque hay individuos que, por ejemplo, esa multa es tan exagerada, no estoy diciendo que se deben de quitarle mucho menos, al final ellos dicen que no la voy a pagar y siguen haciendo, manejando con otros, sacan otros pases, hacen miles de cosas porque la gente no está educada y no las paga. Sería importante también tener unas multas más pagables y exigir que sí se paguen y además el control. Y aquí quiero decir algo muy rápidamente, la situación es la siguiente, si una persona está educada en lo posible trata de no cometer la infracción, o sea, no manejar en estado de embriaguez, pero si la persona no está educada lo que hace es que simplemente calcula en su mente qué posibilidades, qué probabilidades tiene de que lo cojan manejando borracho desde el sitio donde está, desde el sitio de origen al destino y si él considera y calcula que la probabilidad de control y de sanción es mínima, lo hace. Entonces, desafortunadamente es así, eso hay que tenerlo muy en cuenta porque si no, pues no vamos a resolver estos problemas y miren lo que pasa, miren, de enero a marzo de 2020, miren que ya teníamos una semana de cuarentena, más o menos, de la cuarentena o el aislamiento preventivo obligatorio y con todos los nombres que ustedes ya saben que se le ha dado a esta cuarentena inteligente todo lo que hemos escuchado, de enero a marzo de 2020 se presentaron 1.455 muertes, ¿qué pasa? 87% de víctimas más que en el mismo periodo de 2019, o sea que 2020 iba, mejor dicho, hacia arriba, aumentando en un 6.4% el número de muertes. Sin embargo, ¿qué fue lo que vino a parar y bajar esa cifra? La cuarentena. Entonces, si nosotros comparamos cifras de muertes en accidentes de tránsito de enero a abril de 2020, se presentaron 1.659 y ahí están, digamos, los usuarios donde se presentaron esas muertes, esas muertes. Entonces, en usuario de motos, pues ahí vemos el 52.4%, etc. Siguen siendo los hombres los que más se matan y podemos ver entonces que digamos, de enero a abril de 2019 a enero a abril de 2020 hubo una disminución del 11.9%. ¿Por qué? Porque abril estuvimos todo el mes en cuarentena y más casi una semana de marzo. Entonces, y podemos ver el dato, si comparamos solamente abril, entonces vemos que abril de 2019 y en abril de 2020 la disminución fue de 254, o sea, un 61.7%. O sea, que realmente la gente no se mató porque estaba en cuarentena. Pero aún eso hay un problema y es que en abril estaba casi todo en cuarentena porque fue que cuando se empezó, o sea, que el número de viajes o la motorización se rebajó por lo menos en un 80 o 90% y la disminución fue apenas de un 61.7%, o sea, que todavía podemos ver que la situación es grave porque había mucho más, mucho, la disminución del volumen de tránsito fue mucho mayor y la de la muerte no tanta. Y si vemos, por ejemplo, el departamento de Antioquia, de enero a abril ya estamos con más de un mes de cuarentena, bajó, digamos, en un 13%, el Valle del Cauca en un 3.85%, el Valle del Cauca en 12.69%, Cundinamarca en 13.97%, pero mire, con todo eso se presentaron un departamento donde con todo y cuarentena se aumentó el número de muertos, por ejemplo, en Sucre en un 65%, en Bolívar, en Santander. ¿Qué pasa? En Medellín, por ejemplo, de enero a abril hubo una disminución de seis, pero miren cómo iba creciendo de enero a marzo. Si, si, para que solamente hubiera presentado una disminución de seis, quiere decir que de enero a marzo había crecido mucho el número de muertos, porque solamente la disminución fue de seis cuando de abril estuvimos todo y cuarentena. Lo mismo pasa con Cali, con Bogotá, pero hubo ciudades que con todo y cuarentena aumentó el número de muertos sin celejo en un 62.5%, Cartagena, Bucaramanga. O sea, que la situación con todo y cuarentena aumentaron el número de muertes en accidentes de tránsito. Grave esto. Bueno, entonces vamos a mirar otros conceptos muy rápidamente que tienen que ver con la movilidad para la supervivencia. Y aquí nosotros vemos, por ejemplo, la contaminación. En la contaminación, voy a hablar del caso de Medellín, por ejemplo, las dos primeras semanas de que se dio la cuarentena, todavía las estaciones estaban marcando rojo, que se presentó una gran controversia por esa situación, pero hoy en día ya vemos que la situación realmente ha mejorado mucho. En el tema de congestión también podemos ver las imágenes, podemos ver las imágenes en el tema de contaminación, en el tema de congestión vemos que la cuarentena originada por la pandemia pues ha mejorado, en el tema de la movilidad rural también ha mejorado y en el tema de los habitantes de calle también que todo esto lo trata la movilidad para la supervivencia. ¿Y qué decir del tema de la fauna silvestre? O sea, hemos visto en todos los videos cómo la fauna ha regresado a las ciudades realmente y ha salido porque se ha mejorado la situación. Sin embargo, el tema de la... Uy, un momentito se devuelve un poco en el paso. Sin embargo, el tema de la seguridad sigue siendo complicado y la seguridad ¿por qué es muy importante? Hay que analizarla conjuntamente con el tema de la movilidad porque muchas veces no se utiliza el transporte público porque hay inseguridad para ir a tomar el transporte público o no se va caminando o no se utiliza bicicleta porque la gente se siente insegura. O sea, que eso va ligado. ¿Y qué pasa entonces? La cuarentena también ha venido a resolver problemas en este sentido y solamente digamos en el mes de abril de 2020 de este año hubo una disminución de 51 casos de muertes en Medellín. Así que hubo una reducción del 69.9% de muertes en Medellín. O sea, se ahorraron 51 vidas. Y si nosotros vemos que en el tránsito en el en las siguientes de tránsito se ahorraron como mínimo 6 muertes en abril porque pueden haber sido más estamos diciendo que se han ahorrado 57 vidas y en Antioquia van más o menos unas 6 muertas hasta esta semana por el COVID. No quiere decir esto que el COVID no sea peligroso ni mucho menos. No, yo pienso que la autoridad es por lo menos lo que yo veo la autoridad departamental y municipal han trabajado para protegernos y para cuidarnos sobre todo pues en Antioquia. Así que que bueno toda esa labor pues es digna pues de elogiar sin embargo también pedimos que que cuando esto pase pues también trabajemos muy fuerte en proteger la vida también por el tema de contaminación asientalidad e inseguridad. Entonces por eso les digo no es pues porque no sea peligroso el virus sino porque se ha controlado porque ya hemos visto en los otros países que no se ha hecho que ha pasado. En general se ha habido una reducción del 51.5% de reducción de homicidios en Medellín de enero a abril de este año comparado con enero a abril del año pasado y una disminución en delitos de el 80%. Así que bueno esta cuarentena nos ha traído muchas dificultades sin embargo lo que podemos ver es que que también nos ha salvado la vida. Pero es muy importante que hagamos esto hay varias corrientes para abordar la movilidad bueno hay básicamente dos corrientes y esto no lo van a encontrar digamos muy fácil en los libros ha sido digamos un esfuerzo una investigación que venía haciendo desde hace varios años por lo menos cinco años y esto está latente en lo que cada uno de nosotros hacemos en movilidad entonces la movilidad es pensada por algunas personas si puede ser de manera involuntaria como un conjunto de infraestructura de tecnologías y modelos entonces realmente lo que nos preocupa es eso la tecnología el metro el tren los buses la bicicleta y eso es los modelos y la infraestructura eso es lo que más nos interesa y siempre vemos al 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 usuario y a la conducta del usuario como una limitación a lo que nosotros los que manejamos el transporte queremos hacer y también vemos las políticas de regulación de las instituciones también como otra limitación no es que no no vengan a regular nosotros mismos la ley de mercado no te resolvemos y esa vista esa mirada tradicional de verdad la movilidad nos ha traído bastante bastantes problemas la otra mirada o la otra corriente que yo he podido detectar digamos latente en todo lo que hacemos movilidad es una corriente donde las políticas de regulación de las entidades la infraestructura la tecnología y los modelos buscan la satisfacción y bienestar de los usuarios yo sé que hay muchas personas que dentro de este mundo de la movilidad trabajan en ese sentido y buscan resolver esos problemas y que el usuario esté en primera fila esta corriente de pensamiento es la que realmente aborda la supervivencia vial y es la que tiene en cuenta digamos en sus principios hay un enfoque que es el enfoque o los enfoques para responder ante problemas de movilidad y también no lo vamos a encontrar así en un libro específicamente pero sí 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 hay hay una visión tradicionalista donde la idea yo tengo mis derechos yo hago lo que quiera de aquí no me muevo tal otra mirada privatizadora es que a todo lo del transporte siempre le queremos privatizar y sacar ventajas entonces cooptar el estado lo que sea para sacarle ventaja a esas cosas y entonces todo lo pensamos en cobros de todo tipo no estoy diciendo que no pueda cobrar pero es que no todo es cobrar ni sacar ventaja y una y una mirada innovadora donde tanto los ciudadanos como las entidades pues lo que se busca es resolver los problemas de manera como valde la redundancia innovadora o sea tener conciencia ambiental estar educado tener buenos sistemas de planificación eliminar la corrupción dentro en el tema de movilidad utilizar energías limpias o sea ser muy creativos para resolver los problemas de movilidad y aquí vamos a encontrar entonces la movilidad para la supervivencia y la y la movilidad sostenible y dentro de eso podemos encontrar por un lado la supervivencia vial y por otro lado la seguridad vial la seguridad vial generalmente está más orientada al tema de infraestructuras y un poco de conducta pero más el tema de infraestructura más el tema de los de las personas que se encargan de hacer las auditorías viales y la supervivencia vial además de eso va más a trabajar con el ser humano y desde ahí podemos decir que es que el reto que tenemos no es solamente resolver problemas económicos en el transporte y privilegiar de algún modo que otro no lo que necesitamos es proteger la vida realmente y para eso debemos de trabajar desde la supervivencia vial actúan de manera integral en varias acciones estratégicas que yo he determinado siete acciones estratégicas que son planificación integral supervivencia y sostenibilidad educación control y sanción toma decisiones basadas en estudios técnicos responsabilidad social empresarial y una sociedad participante de eso hay muchas acciones aquí están como los que quieran tener la presentación van a tener cada una de las acciones y como les digo por ejemplo hay que tener planes planes por ejemplo de transporte no motorizado plan de transporte público colectivo plan de seguridad vial etcétera pero los planes por sí solo no resuelven el problema si no están acompañados de otra estrategia lo vimos ahorita con el plan de seguridad vial en medellín como les comentaba que está subiendo el número de muertes entonces la pregunta que nos dicen bueno que nos viene es que se debe hacer para enfrentar los problemas de movilidad ahora y después de la pandemia entonces pues primero tener un enfoque innovador segundo pues buscar con las políticas de regulación con la infraestructura la tecnología los modelos satisfacer las necesidades de los usuarios y en este caso todos los modos de transporte son potencialmente importantes los existentes y los futuros mucha gente habla de los drones los trajes voladores y todas esas cosas se debe utilizar cualquier modo que conserve la vida en situación de peligro y no estigmatizar los modos y en general elementos que debemos de tener en cuenta tener solidaridad en una investigación que yo hice donde apliqué modelos de lesión y todo eso para determinar cuáles eran los problemas de asidentalidad los mayores problemas de asidentalidad de frente porque la gente no es solidaria ya evitar normas pertinentes para enfrentar la pandemia valorar la vida exaltar el valor de la educación fomentar la cultura vial utilizar energía limpia educación ambiental mejorar el transporte público uso racional de transporte particular tener conciencia ambiental planificación integral disposición a utilizar transporte no motorizado en condiciones de seguridad y ambiente limpio eliminar la corrupción y la movilidad tanto en la toma de decisiones como en el control y la sanción y toma de decisión basada en estudios técnicos entonces si vemos cada uno de estas por ejemplo una sola de las acciones estratégicas no vamos a hablar de todo simplemente por encima planificación ya les comentaba tener toda esa serie de planes supervivencia y sostenibilidad por ejemplo el tema de transporte no motorizado transporte público utilizar energías limpias por ejemplo en educación cultura vial tener solidaridad hay que educar a la gente para eso y por ejemplo en el tema de control y sanción realizar digamos un riguroso control y sanción a los infractores o sea que la gente sienta que si cometió una infracción va a responder por ella bueno y en toma de decisiones basado en estudios técnicos por ejemplo hoy en día deberíamos estar haciendo calibrando los modelos para la pandemia debemos estar haciendo eso con las restricciones que ponen las autoridades necesitaríamos estar mirando cuál es el comportamiento de la accidentalidad la contaminación la congestión la inseguridad y por lo menos realizar una encuesta de origen y destino ya apenas termine la pandemia eso se debe hacer y ahora pues se habla mucho en la oferta de transporte público que se ha disminuido por el tema del distanciamiento entonces que se van a quebrar los sistemas de transporte público etcétera y hay muchas medidas que en realidad se proponen o que proponemos en general o sea cambios de horarios teletrabajo trabajo en casa domicilios etcétera pero sin embargo y por eso hemos visto el sector educativo todavía no ha entrado ¿por qué? pienso yo que podría ser una de las razones porque el sector educativo de alguna manera puede tener la mayor facilidad para adaptarse a toda esta virtualidad y además sería beneficiado también a futuro si fortalece todo el tema de tecnologías de las comunicaciones y fortalece su infraestructura tecnológica y sabemos que el sector educativo o sea los viajes por motivo de trabajo y educación son los mayores viajes que se hacen en las ciudades así que en general el sector educativo no ha entrado y como vamos a ver si entra y no hay medidas diferentes colapsaría el transporte público aquí tenemos los datos de la encuesta de origen y destino de 2017 de la área metropolitana y en Medellín se hacen 6.131.727 viajes aquí podemos ver los motivos los modos principales etcétera etcétera la escolaridad género pero no nos vamos a detener en eso la duración la distancia los viajes los estrategias aquí llevamos un buen resumen para el que quiera analizar pero lo que yo les quiero plantear es lo siguiente mire estamos viendo cómo reducimos la demanda los sectores que quedan y que se ha visto en todas las medidas que ha tomado el gobierno todavía para reducir la demanda para que los sistemas de transporte público no colapsen por la separación que hay y que solamente pueden ofrecer un 35% de su capacidad lo que nos queda ahí son el sector educativo que no ha entrado que hacen el 22% de los viajes estamos hablando de los datos del área metropolitana los jubilados el 6% las amas de casa el 11% si nosotros por ejemplo tomamos la mitad de los viajes de las amas de casa por ejemplo que se haga algún control con estos pico y cédulas que se hace nosotros podríamos hacer una reducción en viajes de más o menos unos 2 millones de viajes más o menos podría ser la reducción de la demanda entonces qué podemos analizar aquí entonces cómo reducir cuánto se está reduciendo digamos la oferta la oferta hoy se está reduciendo en transporte público o sea 19% el metro 14% y metro 1% o sea que estaríamos haciendo una reducción de más o menos el 34% de la oferta ¿no es cierto? entonces entonces sí de ese 34% que no esa no es la reducción de la oferta esa es la oferta que tiene transporte público en el Corrijo entonces de esa oferta que tiene la reducción es de un 65% o sea que solamente hay una oferta de 35% de ese 34% sería un 11% ¿qué quiere decir? que la reducción de la oferta estaría más o menos en un millón 350.000 viajes si nosotros sacamos solamente el sector educativo miren que es casi lo mismo un millón 348.980 por eso en este momento el sistema de transporte público con esas restricciones de distancia y de capacidad no ha colapsado si se entra y no hay otra medida colapsa el sistema entonces ¿cómo se podría hacer eso? por ejemplo colocar estudiantes más jubilados ahí no tendríamos problemas o sea si se reduce esa esos dos sectores estudiantes más o sea el sector educativo más jubilado sería un millón 716 no había problemas todavía pero si es solamente jubilados y ama de casa y entra el sector educativo tendríamos problemas ese análisis es muy bueno saberlo hablemos entonces ahorita un poco de el COVID-19 y el transporte público voy a hacer una pequeña pausa para mirar si hay gente que está tratando de ingresar y ya continuamos y también para que ustedes puedan también reflectarse un poco profesor una cosita con esos datos usted está mostrando se está confirmando lo de lo que está trabajando en mi tesis doctoral que usted me está dirigiendo que entre edad fatalidades y grado educativo fatalidades todo está atado entre sí perfecto perfecto es así es así muy bien bueno entonces vamos a continuar bueno vamos a hablar un poco ahora entonces de de el COVID-19 y del transporte público entonces la organización mundial de la salud habla un poco del coronavirus y dice que que es un virus respiratorio que se propaga principalmente a través del contacto con una persona infectada a través de gotitas respiratorias generadas al toser o estornudar que pueden inhalarse o contaminar las manos y la superficie pero ojo a esto que plantean que todavía no se sabe muy bien y es todavía se desconoce cómo el virus puede sobrevivir sobre las superficies pero la información preliminar sugiere que puede durar unas pocas horas o más o sea no se sabe pero uno encuentra ahí un mundo de información es que dura dos días que es superficie cuatro días cual bueno todavía hay mucha información por comprobar y hablemos un poco de los sistemas de transporte de lo que dice la organización mundial de salud que es lo que se debe hacer en el transporte público entre los sistemas de transporte público deben considerarse un entorno de alto riesgo debido a que a un gran número de personas en un espacio confinado con poca con una ventilación limitada sin control de acceso para identificar si las personas están potencialmente enfermas o sea por ejemplo en el bus se podría hacer pues poner alguien que controle pero en el metro como se controlarían midiendo temperaturas y cosas a todas las personas es un poco sería un poco complicado y que hay una variedad de superficies comunes para tocar por ejemplo las máquinas pendedoras pasamanos todas las manijas etcétera o sea hay muchas superficies para tocar bueno además plantea que el transporte público es un servicio esencial para proporcionar movilidad y para proporcionar acceso a la salud dice que el objetivo para los operadores de transporte público debe ser mantener la operación y que los operadores de transporte público deberían centrar todos sus esfuerzos en el personal tratando de protegerlos y preparándose para cuando se presenten algunas ausencias porque podrían enfermar y que el personal debe recordarle a todos los usuarios todas las reglas de higiene que se deben seguir igual también para los mismos para los mismos empleados del sistema de transporte yo les quiero mostrar algo de actualidad y es lo siguiente que está pasando hoy en día hoy con los modos de transporte en el mundo y sobre todo los países que ya se vienen recuperando lo que está pasando hoy en día es que están resurgiendo los autocines o sea ustedes pueden ver en la imagen eso es lo que está pasando hoy en día donde un mundo de personas se van a ver cines en el auto lo que en algunos países están controlando que no sean más de dos personas por auto y que cada uno lleve sus alimentos en el auto y que tengan sus sistemas de protección y también lo que se está viendo hoy en el mundo eso es los autoconciertos entonces está el artista y todo el mundo está entre los carros y también las autofiestas mire esta situación para los que trabajamos en movilidad puede ser un poco preocupante ¿no es cierto? y no sabemos si esto se va a quedar o después de la pandemia o solamente va a ser en pandemia pero yo lo que les estoy mostrando es la realidad y la actualidad ¿no es cierto? lo que siempre se propende es que no se haga un uso sucesivo del auto es mire lo que está pasando la gente está reaccionando nosotros que trabajamos en movilidad tenemos que estar prestos a esta situación no nos podemos no nos podemos esconder y ahora voy a presentar una serie de reflexiones más que conclusiones son reflexiones que he venido haciendo con este problema pero a raíz también de lo que he venido trabajando hace hace varios años yo recuerdo que el año pasado justamente era en mayo hace un año yo estuve en un programa valga la cuna que en consejo de redacción en teleantioquia y yo les estaba hablando de esto de la movilidad para la supervivencia y todas esas cosas y ellos me decían pero como si todo el mundo habla de movilidad sostenible y usted como se adelanta a todo esto pues y pues ellos me decían si movilidad sostenible si pero pero hay que tener otras consideraciones y justamente pues eso es lo que lo que estamos haciendo movilidad sostenible sí pero estas consideraciones y reflexiones que he venido trabajando desde hace tiempo porque ellos me decían bueno es que todo el mundo dice hay que sacar todos los carros y quemarlos y usted dice que todos los modos son son que no se puede satanizar ni discriminar sino que en el caso del auto usarlo racionalmente vamos a ver que hoy en día es el modo de transporte sin hacerle ninguna publicidad es el modo de transporte que la gente está prefiriendo porque se siente más segura entonces todo eso lo tenemos que analizar no nos podemos cerrar a que es uno u otro casarnos con uno con un modo o con otro tenemos que los que trabajamos en transporte y movilidad ser abiertos a lo que está pasando entonces reflexiones por ejemplo como la movilidad para la supervivencia permite hacer un uso de los recursos ahorrados históricamente para proteger la vida en momentos de peligro o sea todos o sea el gobierno la sociedad todos los individuos debemos de resolver y pagar el 75% de las sillas vacías del transporte público más de ponernos a pelear que si el suicidio no suicidio todos tenemos que responder por eso y ahí están nuestros ahorros entonces de este concepto podemos decir bueno cojamos el ahorro que tenemos porque es que no podemos ¿qué más vamos a hacer? la pandemia muestra que se necesita en estado fuerte si bien dirigido eso se está mostrando y miren que muchas partes donde no se han hecho las cosas bien cómo se ha desbordado este problema bueno solo con la movilidad sostenible no se puede atender la crisis originada en la movilidad por el COVID-19 o sea solamente nosotros si no es que solo vamos a montar en bicicleta y caminar es muy difícil pensar así ahorita tenemos que abrir un poco más la mente y mirar qué es con todos los modos cómo podemos resolver adecuadamente el problema otras reflexiones yo lo que lo que digo es que se puede presentar una intención de comprar más autos en el país y digo aquí en el país una intención porque las condiciones socioeconómicas pues no son buenas y ahora después de esta emergencia pues no van a quedar tan nuestros bolsillos no van a quedar tan bien entonces pronto aquí no se da pero quiero mostrarles datos de lo que sí está pasando en otros países por ejemplo en China ya ahora después que se superó el momento más crítico las compras de automóviles en el mes de abril se aumenta en un 39.8% y la intención de compra se aumenta en un 72% esto mismo podría suceder en Colombia sobre todo en la intención de compra bueno y además así nosotros nos guste se puede casi que pensar y afirmar que el auto es uno de los más efectivos para defenderse de la enfermedad y por ejemplo en China el 77% quiere tener auto porque reduce el riesgo de infección la enfermedad viene de allá ahora en China también se redujo a menos de la mitad el número de personas que está dispuesta a viajar en transporte público por medio del contagio y aumentó de 34% al 66% las preferencias por el auto y bajó la preferencia por el bus y por el metro del 56% el 24% y la moto se mantuvo en el 45% entonces tenemos un gran desafío aquí y las entidades tienen que estar pensando ya en esta situación que aquí se podría presentar así mismo con el coronavirus y si suena estaba más preparado con lo que se había presentado en 2003 y lo que y lo que se venía presentando desde enero en China de pronto nos hubiéramos preparado mejor pero no eso no nos ha llegado entonces no realmente no se estuvo al tanto de la situación bueno los gobiernos la sociedad los empresarios los individuos todos debemos de trabajar de forma unida con voluntad con desprendimiento e invertir en movilidad para proteger la vida eso lo debemos hacer o sea ya evitar tantas diferencias y problemas las empresas las universidades los colegios las unidades residenciales deberían realizar estudios de movilidad que permitieran prestarles servicio de transporte a sus miembros por ejemplo con unos estudiantes de maestría yo sé que algunos están en la conferencia hicimos un modelo de lesión discreta para determinar cuáles eran las rutas que debería de realizar la universidad nacional la facultad de mina para recoger a todos sus profesores y empleados y llevarlo hasta la universidad en bus para disminuir en ese momento estamos hablando de disminuir el tema de la de la falta de parqueaderos en la facultad y el estudio está ahí por ejemplo las unidades residenciales si se sabe por ejemplo que una unidad residencial sus miembros más fáciles de conocer de conocerse no están contaminados podrían conseguir entre todos un bus un transporte especial que les haga una ruta y los lleve las empresas puedan pensar en lo mismo y de hecho hoy en día que los colegios no están funcionando y las universidades pues hay muchos buses que están están quietos entonces eso hay que pensar las empresas tienen que pensar nuevamente en eso no estoy diciendo que lo hagan ya hagan estudios para eso yo recuerdo que muchas empresas aquí tenían transporte de su personal y llevaban la gente a la casa y lo recogían todo eso desapareció entonces si llevamos más fácil a una empresa 50 personas pues menos vamos a dejar que vayan por ejemplo si llevamos 50 personas 40 personas en el bus podemos evitar que vayan 30 en auto y ahí vamos resolviendo más problemas de congestión de contaminación de accidentalidad y de seguridad porque las personas en esos modos de transporte pueden sentir un poco más seguro bueno el transporte de personas principalmente al trabajo y estudios se debería convertir en un servicio esencial como lo es la salud y la educación así que digamos ya estamos terminando que puedan abrir los micrófonos primero para que hagamos una conversación pero segundo para que entre todos nos demos un gran aplauso por sacar de nuestro tiempo para conversar un tema de estos que realmente nos preocupa y yo sé que en este momento de cuarentena hay muchas actividades hay muchas cosas y sacar un tiempo para esto pues es realmente una ciudad muy importante yo les agradezco mucho que me hayan escuchado y quería compartir con ustedes estas reflexiones muy rápidamente para no cansarlos una preguntita entonces si tienen los micrófonos abiertos todos o los que los tengan abiertos pues yo propongo que nos demos todos un aplauso por haber sacado este tiempo para 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 entonces vamos a si tienen alguna pregunta podemos cerrar nuevamente los micrófonos si tienen alguna pregunta alguna inquietud podemos mirar una pregunta listo Juan has contemplado la posibilidad que los compañeros que tengan auto de peiten en su ruta compañeros que no lo tengan o que lo tengan y no lo quieran sacar eso es muy común por ejemplo en Cuba claro Juan claro Juan hoy más que hoy más que nunca deberíamos hacer eso y además compañeros que nosotros sabemos que no tienen la enfermedad que se están cuidando también lo podríamos hacer y sería una gran ayuda para la ciudad eso es una eso es una muy buena eso es una muy buena alternativa guardando las normas que dictan las las autoridades creo que una pregunta en el caso de bicicletas eléctricas que se está hablando cómo se podría involucrar este tema con lo que usted está presentando porque se está promocionando bastante que se utilice la bicicleta que se utilice la bicicleta que como medio alternativo de transporte aunque el virus puede viajar y puede contaminar las personas pero también se está discutiendo precisamente sobre la bicicleta eléctrica que si bien tiene las ventajas pues las desventajas más discientes son una el peso de la bicicleta dos la autonomía de la batería y tres pues las velocidades que se alcanzan a obtener con estas bicicletas entonces no sé me gustaría saber usted qué opina al respecto gracias muy bien lo que hemos dicho todos los modos de transporte son potencialmente importantes de acuerdo al concepto de la supervivencia vial para trabajar hoy en día se hablan de algunos datos pero también todo esto está por estudiar y definir se dice que si se va a pie más o menos hay que tener una distancia de 5 metros si se va en bicicleta una distancia de 10 metros y si se va perdón se va trotando una distancia de 10 metros y se va en bicicleta una distancia de 20 metros y si vas a pie no ir no ir detrás de una persona sino tratar de ir a un costado y si se va trotando de la misma manera o sea todo esto son en este momento de pandemia es un momento de aprendizaje con toda esta situación de lo que está presentando así que es estudiar todos los casos y que haya además muchas condiciones de seguridad en esos entornos donde vamos a estar andando en bicicleta porque ese es uno de los mayores problemas que tenemos profesor Córdoba ¿puedo intervenir? claro que sí mi nombre es Juan Manuel Suárez de Bogotá muy bien para agradecerle inmensamente su conferencia un diagnóstico muy completo de Medellín me da una envidia terrible envidia en la buena de saber que en Bogotá probablemente no tenemos tanto estudio como el de ustedes por lo que le entendí y para no extenderme entonces pasaríamos del transporte público colectivo urbano de pasajeros al transporte público selectivo urbano de pasajeros en el caso de las urbanizaciones o grupos habitacionales bueno por lo menos en la pandemia yo pienso que es muy importante analizar esta situación por lo menos en la época de pandemia es muy importante porque nosotros realmente todavía no sabemos hasta dónde hasta dónde se nos va a ir esta situación y sería muy interesante hacer un estudio hacer estudios de este tipo entonces mi respuesta es que sí sí tenemos que estudiarlo tenemos que estudiarlo otra cosa profesor que en mi juventud seguramente lo escuché mucho ahora no tengo 75 años se hablaba de una de las tácticas es eliminar los deseos de viaje lo cual sugiere la creación de ciudades satélites en donde cada habitante tenga satisfechas todas sus necesidades y entonces sería una política de planeación macro de cada ciudad eliminar deseos de viaje por ejemplo creo que si no estoy mal en España los estudiantes no pueden estar a más de un kilómetro de su residencia aquí nunca miramos eso y en Bogotá la tendencia es que los colegios grandes están en el norte en la tierra más barata entonces la autopista norte es terriblemente congestionada porque ahora sometemos a los niños a un suplicio de una o dos horas al día en el carro eso no lo hemos mirado con la parte de la planeación macro a efecto de evitar deseos de viaje si señor es muy bien lo que usted dice y hoy en día se habla mucho eso uno escucha a muchas personas que la ciudad de los 15 minutos de los 20 minutos que hay que tener que hay que tener todos estos servicios cerca a la residencia eso es muy cierto y se viene hablando desde hace mucho tiempo eso pero eso no ha sido fácil lograrlo y hay que trabajar muy mucho en eso para lograrlo porque uno lo que encuentra y también aquí en Medellín uno lo que ve es que la gente por ejemplo se está yendo para el oriente con los problemas de contaminación que se presenta aquí en el Valle de la Urra mucha gente está yendo para el oriente o sea para el valle de Río Negro y otras personas se están yendo para el occidente para Santa Fe de Antioquia a San Jerónimo y otros están yendo para el norte que es lo que yo he planteado en un estudio que hice la planificación de los cuatro valles aquí pues en aquí aquí en Medellín la megametrópolis en el sentido que no es para incentivar que la gente se vaya para los cuatro valles sino que como la gente se está yendo no lleguemos tardes a planificar lo que ya la gente lo que no planificamos en el Valle de la Urra entonces en esos otros valles va a pasar lo mismo si en el oriente no se ponen las pilas y se organizan en una provincia en una por ejemplo en una área metropolitana o provincia o cualquiera estas figuras y se organizan el oriente va a pasar lo mismo que está pasando aquí en el Valle de la Urra que son una gran cantidad de accidentes contaminación congestión entonces hay que planificar esos valles o sea el Valle del Oriente el del occidente y el del norte donde está San Pedro de los Milagros y eso y hay que conectarlos adecuadamente para evitar que se presente lo que ya se presentó en el Valle de la Urra Muchísimas gracias profesor muy amable y estoy atento Muy bien profesor ¿Quién más tiene algún comentario o alguna pregunta? Yo tengo una pregunta Por favor digamos el nombre y para que nos hagamos un poco más mi nombre es Santiago ¿Y de dónde? Yo estudio ingeniería civil en la C de Medellín de la Universidad Nacional me preguntaba encaminada hacia qué tan relevante es esto del cambio automotor porque en Estados Unidos hay alrededor de 700 automóviles por cada mil personas en Europa supera un poquito los 500 pero en Colombia la cifra es muy baja entonces eso como enlazado con la capacidad adquisitiva de estos países de Latinoamérica ¿qué tan importante es considerar que las personas sí empiecen a comprar autos? porque no todo el mundo tiene aunque quiera hacerlo y aunque sea bueno como para la salud No, bueno mira todo este varios temas muy importantes lo de la tasa de motorismo en Estados Unidos de hecho puede ser el promedio pero hay estados que es mayor por ejemplo en el estado de California después tuve la oportunidad de estar allá es de 900 como 950 por cada mil o sea California es la sexta economía del mundo si se compara digamos como país pues entonces como economía individual pues aparte de la Estados Unidos entonces la tasa de motorización en esos países es muy alta sin embargo nosotros como tú mismo dicen la tasa de motorización es muy baja en los países de ingresos bajos e ingresos ingresos medios lo deseable pues de los que trabajamos en movilidad no es que la gente compre auto realmente no eso no es lo deseable y lo que y lo que se puede lo que se puede esperar es que de hecho con esta situación la gente aumente la intención de comprar auto pero no necesariamente en nuestro país la gente va a comprar auto porque no tiene recursos pero uno tampoco no sabe qué estrategia pueden hacer las compañías productoras de auto y esto se puede y esto se puede incrementar la compra de auto como como se está haciendo en China entonces lo deseable no es eso lo deseable no es que tenemos pues las cajas de auto porque ya sabemos los problemas de congestión si los autos no son eléctricos pues de contaminación y de asientalidad y todas esas cosas pero eso es un es una situación que está latente que se puede presentar muchas gracias muy bien ¿quién más tiene algún comentario o alguna pregunta? yo Juan López por favor ¿de nombre y de dónde para que todos podamos establecer una buena conversación? yo soy genetista y he trabajado en la parte de contaminación atmosférica ok a veces uno piensa que la bicicleta pues ya es una buena alternativa para el ambiente pero uno para dejar bicicleta en un ambiente contaminado lo que está exponiendo es su salud ¿cómo haría uno para hacer este tipo de matrimonio entre lo que es la bicicleta y el ambiente sobre todo de PM2.5 que es una de las partículas más tañinas para los que son deportistas o sea eso es posible aquí en Medellín Juan es que por eso es lo que yo venía insistiendo tenemos o debemos de resolver primero los problemas de contaminación y de accidentalidad para incentivar esos modos que son muy buenos para la salud lo necesitamos súper bien pero es que si no hemos resuelto eso incentivar todo eso mire que por eso o sea ha aumentado el número de muertes yo lo he venido diciendo desde hace tiempo esa esa política si no la hacemos bien genera más problemas cuando están montando en bicicleta están haciendo ejercicio tienes seis veces más posibilidades de absorber los contaminantes que si no lo estás o que si estás si vas en un vehículo o si no estás haciendo ejercicio así que que es deseable que montemos en bicicleta es deseable que caminemos pero resolvamos cuanto antes esos problemas que es lo que yo venía planteando antes de la pandemia entonces si nosotros tuviéramos resuelto esos problemas pues muy bueno nos vamos a pie montamos en bicicleta e incluso con todas esas dificultades pues a veces lo hacemos y muchos lo hacen y además pues también tenemos que tener en cuenta que por ejemplo en el caso de la bicicleta no todas las personas tienen esa habilidad por ejemplo personas mayores de edad no quiero ser discriminatorio con lo que voy a decir pero por ejemplo personas que en su vida de pronto cuando estaban pequeños montaron un triciclo y hoy en día ya a los tantos años 70 años no estoy viendo que no puedan aprender sí pueden aprender y todo eso a montar en bicicleta a someterse en un tráfico donde la gente sobre todo no respeta al ciclista no respeta al peatón el que va en el vehículo porque se cree que no es vulnerable entonces es un riesgo enorme esa situación entonces montar en bicicleta a caminar pero también sabemos que hay unos sitios también hay unas hay unas personas que por sus habilidades lo pueden hacer mucho mejor y también necesitamos educar más a la gente para que no atropeguen al viciusuario también necesitamos educar también necesitamos que los vicisarios tampoco no le roben la bicicleta ni sufra atracos y cosas por quitarle la bicicleta es una situación compleja pero tenemos que darle solución pues profesor Wilson Arias Universidad Nacional C de Bogotá una de las cosas pues que precisamente usted comentaba es la educación vial y la cultura vial que no hay en estos países y cuento toda Latinoamérica y a mí me gusta contar siempre una historia que que vi en Arecibo Puerto Rico que allá estaban en las escuelas desde pequeñitos estaban haciendo unos cursos de conducción a los niños en la pista les enseñaban las normas de tránsito en la pista y entonces ellos ellos que ellos hacen la prueba primero los capacitan con las normas después hacen la prueba de conducción y se dieron cuenta que cuando los niños van con sus papás en los carros y los papás cometen infracciones los niños los corrigen papi te pasaste el stop papi no respetaste la velocidad entonces pienso que eso es algo muy importante que se debe incentivar y viene desde el hogar la educación vial y la educación y la cultura y debe ser en todos los estamentos desafortunadamente usted con toda su experiencia de california profesor y usted usted y yo conocemos bien la experiencia de eeuu y sabemos que allá la prioridad es el peatón peatón ciclista motociclista vehículo liviano vehículo pesado aquí no aquí es al revés acá se piensa que el que tiene carros es el que tiene el derecho a la vía y no se respetan los otros modos de transporte los ciclistas desafortunadamente no respetan las señales de tránsito van en contravía no usan casco ellos hacen lo que se les da la gana y muchas veces pues pienso que se debería algo que se debe que se debe tener como política de estado es que la licencia de conducir no es un derecho sino debe ser un privilegio y se debería solicitar o debería ser requisito también para los ciclistas tener licencia de conducir y que cumplan con los elementos de seguridad para evitar que ocurran todos estos problemas fatalidades ese irrespeto y bueno todo lo que viene involucrado si adicionalmente eso agregamos los dispositivos de bioseguridad para esta pandemia que está a nivel mundial pues podría mejorar las cosas muy bien muy bien muy bien el comentario muy acertado muy bien sí y de hecho aquí en Colombia para complementar un poco hay normas que exigen que desde la escuela se aplique y se enseñen el tema de seguridad vial pero bueno hay que mirar cuántas escuelas cuántos colegios e incluso universidades cumplen con esa con esa norma es que aquí tenemos muchas normas que a veces desafortunadamente se quedan en el papel bueno alguien tiene alguna otra intervención o algún comentario la idea es que podamos discutir el tema y si no entonces vamos a ir profesor sí hablaba en este momento Juan Manuel Suárez nuevamente de la educación educativa evidentemente la ley 1503 del 29 de diciembre del 2011 establece para Colombia la necesidad de educar desde el niño hasta el universitario pero eso que usted y yo lo sabemos es letra muerta exactamente como casi toda la normatividad que hay en materia de tránsito de transporte en Colombia y fundamentalmente lo que yo he podido observar y algún día podré intercambiar con usted ideas es que la principal falencia que tenemos en Colombia es el control el control de tránsito en Colombia es un desastre ¿por qué? porque lo hacen personas y no hemos entrado en la etapa que tienen otros países de hacer el control electrónico mientras tú controles la velocidad en ciudad o en carretera a través de personas se presenta para la corrupción pero cuando hace una cámara de una central y además te cobra el peaje eso sí es un control efectivo y tú lo has visto seguramente en Estados Unidos lo viste muchas veces cuando te anunciaban porque el control de velocidad es anunciado con radar pero anunciado no aquí que es escondido de una mata porque el comandante de Policía de Comunicidad es una mina salida de la calle es un cajero automático para ellos este control aparte que no se hace electrónicamente sino personalmente la otra crítica que yo tengo es que la autoridad está muy diluida en Colombia estoy hablando de la autoridad de control está la policía en algunas partes en Medellín está muy adelantado con la policía cívica que yo lamento mucho que Bogotá se haya acabado fue una decisión muy mala en Medellín nos llevan mucha delantera porque es que el policía cívico de tránsito igual que el ingeniero de tráfico lo hace la experiencia la cual no la tiene eso es lo que yo digo en cambio policía lo van cambiando cada que quieren entonces se pierde esa experiencia entonces evidentemente una de las grandes falencias en nuestras en Colombia es el control del tránsito de carteras y en las calles y la educación como usted dice es una labor de todos eso quería aportar y vivir sí señor muchas gracias bueno son las 11 y 11 minutos las 11 y cuarto estaríamos terminando para que no se haga larga la conferencia entonces todavía tenemos oportunidad cuatro minutitos de conversar o de que alguien quiera hacer algún otro aporte que le puede ser nos puede servir a todos estamos sí Luis Felipe Martínez soy estudiante ingeniería civil de la universidad nacional alcance de medellín le quería preguntar sobre usted en la exposición exponía como la OMS consideraba el transporte público como un medio de alto de riesgo de contaminación de pronto en que otros países como que ideas han tenido para minimizar ese riesgo que se puedan traer aquí a Colombia porque obviamente disminuyendo la ocupación en el transporte público eso también aumentaría varios costos para los privados que los manejen o en ese caso que ideas se podrían como traer acá a Colombia de otros países que hayan solucionado ya ese problema si no mira yo he hecho esa pregunta muy buena porque para he venido haciendo investigación de muchos países hay una como una asociación internacional de transporte público y estoy investigando bastante y estoy mirando qué hacía digamos cada uno de los países qué se hizo en Italia pues que fue un país muy afectado por el COVID que se hizo en Francia que se está haciendo en España que se hizo en China o sea en general estoy haciendo una una investigación de qué se está haciendo y realmente no es casi nada distinto a lo que a lo que se hace en Colombia y a lo que ha dictado la Organización Mundial de la Salud porque lo que puede encontrar realmente es que casi todos los países están siguiendo el alineamiento de la Organización Mundial de la Salud y entonces lo primero que dicen es hacer caso a las autoridades sanitarias entonces en el caso de la separación o el distanciamiento de los modos de transporte son las autoridades sanitarias que dicen todo el tema del lavado de manos cómo estornudar todo el tema de todo el tema de protección de tapabocas de caretas o sea todo eso en términos general en los países se viene aplicando de la misma manera información adecuada no solamente para el personal que maneja los sistemas de transporte sino también para los usuarios todo eso digamos tener en cuenta en los sistemas de transporte de protección de los mismos de los mismos funcionarios que manejan los modos de transporte y también en ese caso estas empresas de transporte funcionan como muchas de las otras empresas que tienen que tener seguridad de bioseguridad que tienen que ser aprobados por las entidades y para para poder prestar los servicios entonces en general lo que te puedo decir es que casi muy parecido a lo que se está haciendo en todos los países porque están siguiendo recomendaciones de la organización mundial de la salud ¿estamos? profe muchas gracias bueno con gusto bueno nos queda un minuto para que terminemos si alguien se anima a comentar algo mi nombre es Arbeí Lopera soy estudiante de especialización en la facultad de minas de acá de Medellín tengo una pregunta profe es básicamente desde el punto de vista de digamos usted ahorita hablaba que en China se está pues está habiendo una tendencia a la compra de vehículo particular y que posiblemente esa pueda ser pues con el comportamiento que haya acá en Colombia digamos cuáles serían esas estrategias del producto que tendría que implementar el gobierno para que eso no pase viéndolo desde dos puntos de vista desde que obviamente los sistemas de transporte y los superadores tienen que pensar en que su sistema de transporte sea autosostenible y desde el otro punto de vista que se garantice también como una seguridad a la población tanto en la parte de la salud como en la parte digamos lo de seguridad también ahorita pues como es sí mire para que eso o sea decir que no pase va a ser digamos un poco complicado porque tendría que ser aplicar normas muy restrictivas y que en general pues tampoco no no es lo deseable y ya hemos visto que efectivamente pues si es uno de los modos de transporte que uno de los modos de transporte pues que realmente se entiende que previene protege más a las personas de adquirir la infección entonces tendría que someterse a medidas restrictivas pero lo que nosotros hemos siempre hemos dicho es tenemos que mejorar muchísimo más el transporte público tenemos que mejorar las condiciones de seguridad para que la gente pueda ahí sí montar en bicicleta caminar o sea hacer uso de otras alternativas de transporte y todas estas otras condiciones que están planteando o digamos alternativas que se están planteando por ejemplo como bueno el comercio electrónico los domicilios el teletrabajo el trabajo en casa las compras por internet son muchas alternativas los horarios escalonados principalmente los 24 horas en las ciudades hay muchas alternativas que están planteando una más difícil que otra porque por ejemplo ese trabajo escalonado de trabajar las 24 horas ya hay un problema que surge y es que quien va a pagar esas horas extras ya las las organizaciones de los empresarios están diciendo al gobierno tiene que hacer una reforma laboral para poder hacer eso porque entonces que trabajan de noche no le van a poder pagar horas extras bueno viene un mundo de problemas que es muy difícil es muy difícil resolverlo entonces si aparte de eso nos ponemos a limitar muchos modos de transporte entonces ahí la situación se hace más compleja todavía entonces yo pienso como siempre lo que yo he dicho tenemos que buscar un equilibrio y en el caso de luz del auto que se use racionalmente pero mira la presentación lo que yo he mostrado ahí de actualidad mundial lo que está pasando que de pronto desde 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 la óptica del trabajo de movilidad uno no lo ve conveniente pero mira autocines autoconciertos autofiestas eso es lo que viene dando ya en muchos países en Alemania muchos países entonces entonces es una realidad que yo la estoy poniendo de presente para que las autoridades desde ya se pongan a pensar en eso y no esperemos cuando ya tengamos el problema y es que vamos a ver qué es lo que vamos a hacer ¿está claro? Perfecto muchas gracias Bueno entonces yo les agradezco muchísimo la asistencia a esta conferencia y espero que les sirva de algo que lo puedan incorporar en su diario vivir o en sus labores académicos investigativas o o los que trabajan en movilidad y que les pueda servir de algo muchísimas gracias por la asistencia a todos Gracias profesor Con mucho gusto Muchas gracias ingeniero Bueno con mucho gusto que esté muy bien que tenga una feliz un feliz fin de semana Gracias Jorge Salud y bien Que estés bien Muy bien Hasta luego William Hasta luego Muchas gracias profe Con mucho gusto Profe Hasta luego Muchas gracias Hasta luego Muy bien Muchas gracias Hasta luego Que estén bien Feliz fin de semana Hasta luego Muchas gracias Hasta luego Profe Muchas gracias Y nos llamo en un ratito Perfecto Listo 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 Que esté bien Bueno Hasta luego Listo Aquí está muy bien Jorge Hombre ¿Qué más? Mauricio Castrillón ¿Cómo estás profe? Muy bien Muy bien ¿Cómo va todo? Excelente Y mejorando Ah Me alegra mucho Hermano Mucho mucho Jorge ¿Te puedo llamar ahorita? Claro que sí Total Es que tengo una inquietud Pues una cosita Como para Proponerte Perfecto Con todo gusto Hermano Muy interesante La conferencia Un estudioso De estos temas De movilidad Muchas gracias Hermano ¿Te aportan algo? Pero es que no Yo salí del tránsito Hace muchos años Pero Desde esa época Estábamos nosotros Con muchas inquietudes Pues sobre Sobre todo ese tema De movilidad Y mortalidad Tan alto Perfecto Y mira Como sigue aumentando No es que El tema de la cultura Es Es muy complejo Complejísimo Perfecto Así es Hermano Dale Saludos Y te marco en un momentico Listo Perfecto Perfecto Chao Feliz día Hasta luego Profesor Muchísimas gracias Hasta luego Está bien Hasta luego Hasta luego Feliz fin de semana Profesor Le quería preguntar algo ¿La conferencia De pronto queda grabada En alguna parte Para compartirla Con otros compañeros Que no pudieron asistir? Sí La estamos grabando Y de todos Los interesados Se la enviaron En el correo Para que Para que la compartan ¿Les tenemos que escribir De pronto a su correo Para que la envíe O queda en alguna parte Ahí para todos? No, me llega el correo Y yo se las envío Es bueno que me manden Un correo Para saber Quienes están interesados Y te la mandamos Los que estén interesados Este problema Muchas gracias Claro que sí Bueno, entonces Ahora sí me despido Que estén muy bien Que tengan un lindo Feliz Un lindo Fin de semana Y un abrazo Para todos Universidad Nacional De Colombia Proyecto cultural Científico Y colectivo De Nación ¡Gracias!